...de Cobrelova, pasando por un dificilísimo momento. ¿Qué difícil momento el de Cobrelova, Camacho? No es tan difícil. Porque, ¿desde cuándo que no figuran? ¿De dónde? ¿Te dice que no es difícil el que estuvo en segunda edición? Desde el año 80. Desde el año 80 que usted no existe. ¿De qué año, perdón? Del 80. El año 80 tuvo una buena actuación, como la tuvo, por ejemplo, Magallán, el treinta y tanto, Grincó, San Luis. Los veces. No, Camacho. Usted no ha visto nada. Y quiero hacerle una pregunta a raíz de su pobre actuación y de ese equipo que tiene, que no tiene, ni entrenador. Usted viene a jugar con la uno, ¿cierto? Sí. ¿Se van a presentar a jugar? Bueno, sí. Perdón, en los últimos cuatro partidos hemos ganado tres, no hemos empatado uno, no hemos ganado nunca, así que no hay problema. ¿Y los años malos Cobrelova? ¿Cuál es tu problema? Casi quemaron hoy día a Calama. Bueno, los dirigentes. ¿Estás contento con la salida de Benítez? ¿Era el momento? Sí, sí. Benítez lo hizo muy mal, pero por lo menos fue un poco digno. Pero aquí el problema es de los dirigentes absolutamente. Yo dije los nombres ya... Este es el peor momento de Cobrelova. Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué no sacáis otro líder entonces? De hecho está en riesgo, ojo, ojo de Cobrelova, está en riesgo de descenso. Está en línea de promoción. Sí, pero hay muchos equipos pegados a tres, cuatro puntos. Esperemos que llegue ahora, que los dirigentes son tan inteligentes que capaz que metan a Fernando Cornejo y quemen ahí a un astro de Cobrelova que es muy querido. No sé qué van a hacer ahora. Yo espero que los payasos y el circo en Calama se retiren, se vayan y la cosa se arregle. A propósito de Condoro, miremos a la cámara, a propósito de errores y Condoro, es lindo pedir perdón en ocasiones. Mire, usted la semana pasada llevó a toda la gente de este estudio a cometer un error gravísimo. No fue mi error, llegó. Nosotros criticamos con dureza al resto de la prensa nacional porque dijimos que Rangel de Talca no había ganado en el Monumental hace tantos años, como decía el resto, sino recién en el 2002, en esta semifinal que le llevó el título. Y la verdad es que no había ganado, había patado a dos. Bueno, el error, el concepto de Rangel llegó muy enojado, tengo que reconocerlo. El error es mío, de que tú me preguntaste, yo certificé el dato, pero también la crítica fue a otros canales. Porque yo en el libro suyo conté 39 errores, güey. No, el error es, dicen todos los canales, que ahí estuvimos bien, dijo que Rangel nunca había ganado el Monumental, mentira, ganó el 98 por Copa Chile. ¿Es cierto, señor de Rangel? Sí, ganó el año 98. 1-0, ¿cuál le da el error? Un momento, un momento. Pero el error fue haber dicho que el 2002 había ganado. ¡Uy, uy! O sea, se equivocaron todos finalmente. Todos nos equivocaron, hay que reconocerlo. Así que no había sido hace 30 años, hubiera sido el 98. El 98, por eso, con mayor razón no está todo tan mal. Los canales igual se equivocaron con el dato. Fíjese, no nos equivocamos todos, le pedimos disculpas a todo el mundo. Así es. Perdón, perdón, perdón. El próximo compacto, en la voz de Carlos Alberto Bravo, Cobrelova, Antofagasta, Aude a su guachipato y O'Higgins, Santiago Bernou. ¡Uy, uy! Estamos para Cobrelova con Antofagasta. Don Jorge Osorio, ahí está en pantalla, 3.000 kilitas personas. Jugando el conjunto de Antofagasta, el equipo de Hernán Ibarra. Centro aparece Martínez, nueva adquisición y es gol de Antofagasta. Hinchas del norte, ganaba Antofagasta con gol de Martínez. Golazo de Martínez, nueva adquisición uruguaya. Mucha gente me vio que pisoteara el contra el túnel de Cobrelova, pero un padre debe apoyar a su hijo. Ahí aparece Guillauma para poner la paridad para el equipo de Benítez. Un remate pegado, un poste, nada que hacer el excelente portero Brite. Se empataba Antofagasta. El único jugador, Guillauma, que le puso un poco de color ahí. Vamos al segundo tiempo de este partido en Calama. Y ahí va Harvot, que remata de media vuelta. Y era gol de Antofagasta, ahí está en el norte. Kevin Harvot es el jugador que nos va a llevar a la salvación cuando nos vendamos los 5 millones de dólares que vale. Vamos a tener, digamos, un paso importante por primera edición. Y todos los improperios para el técnico Benítez. Se va Benítez el técnico de Cobrelova. Se llama lo técnico.